Estamos vendiendo esta cara, aparte de la parte de adelante, aparte de frente, aquí tiene dos puertas eléctricos, la corriente espectacular con mármol y piso de gerámica, aquí vemos la entrada tiene dos puertas esta casa es cuatro, cuatro, tres baños, en Jaya Lía, estamos pidiendo 279 mil dólares por ella después nos conseguimos la financiación, hacemos parte de la cocina, todo el proyecto esta es la pieza principal con el baño principal, espectacularmente bonita estamos viendo parte de la cocina y la sala de comedor, parte de la cocina y la sala de comedor aquí vemos la cocina, aquí vemos la pieza real del patio, esta es la cocina y la sala yo lo bajo así para que nos presentamos bien, es una casa espectacular, estamos pidiendo 189 mil dólares por ella, esta casa es casi 700 mil cuadrados, aquí vemos la primera pieza tiene un clóset, tiene un clóset, tiene vista por de frente, tiene vista de lado, tiene casi 250 mil dólares, aquí está el clóset, aquí vemos la parte del clóset, cuatro cuartos, tres baños 280 mil dólares, en Jaya Lía, Miami, cerca de las redes comerciales, cerca de las 85, cerca de los en Jaya Lía, aquí vemos el primer baños, aquí vemos el primer baño, este es el primer baño que tiene el jacuzzi, entonces ahí tenemos el jacuzzi, todos los dos baños que tienen el jacuzzi, entonces ahí tenemos el jacuzzi, ahí tenemos el jacuzzi, un chorro de agua para poder bañar, y aquí vamos a ver la pieza principal, esta es la segunda pieza, esta es la pieza principal que es con el baño principal, la pieza principal con un clóset, aquí vemos el clóset, y aquí vemos y segundo vemos el baño principal que también tiene jacuzzi, tiene ventana, tiene ventana, tiene ventana, tiene dos ventiladores, aspas, en un techo, también está el baño principal, el baño principal de la pieza principal que también tiene jacuzzi.